BMW Tutoriales Hola a todos y en este tutorial les voy a mostrar como crear un arranque dual entre Windows 7 y Ubuntu 9.10 Ahora para los que no sepan que es un arranque dual, en este mismo momento se los voy a mostrar Básicamente un arranque dual es tener dos sistemas operativos en una misma PC Entonces cuando uno prende la PC uno puede elegir cualquiera de esos dos sistemas operativos Como pueden ver yo aquí tengo Windows 7 y Ubuntu Todo en la misma pantalla o sea en la misma computadora Ahora aquí yo puedo elegir cualquiera de esos dos sistemas operativos En este caso voy a elegir Ubuntu, presiono la tecla Enter y voy a esperar un poquito Aquí voy a elegir la primera opción porque esta es para el modo de recuperación Y esta obviamente me regresa a lo que es Windows 7 así que voy a elegir la primera opción Y ahí solo voy a esperar un poquito para que inicie Ubuntu Y ahí como pueden ver ya me salió el logo de Ubuntu y va a empezar, va a iniciarse Justo como lo haría Windows 7 o cualquier otro sistema operativo Aquí yo solo voy a poner mi nombre de usuario y contraseña Y ahí ya está iniciando sesión con Ubuntu Y bueno, aquí como pueden ver ya estoy dentro de lo que es Ubuntu Ahí tengo las opciones como pueden ver Y bueno, apenas acabé de instalar Ubuntu por eso no tengo nada Así que ahí lo tienen Ubuntu y ahorita voy a iniciar Windows Así que aquí ya reinicie la computadora Y en esta ocasión voy a elegir Windows 7 para que vean que también funciona perfectamente Ahí lo pueden ver Y ahí ya me va a aparecer el logo animado Así que si quieres saber como hacer esto Como poner Windows 7 y Ubuntu en una computadora Y poder elegir cualquiera de los dos sistemas operativos Quédate hasta el final de este video porque de eso se trata Así que eso es todo Y bueno, vamos a continuar con el tutorial Solo voy a esperar a que salga el chango asesino Ahora para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la imagen ISO De Ubuntu 9.10 es completamente gratis Y pesa 689 MB Ahora la manera tradicional de hacer esto Podría decirse es instalar o quemar la imagen a un CD Y después instalarla como instalaríamos Windows o cualquier otro sistema operativo Pero en este caso vamos a utilizar una manera alternativa para hacer esto Ahora esta manera es mucho más fácil Y la recomiendo a todos En especial si tú no tienes mucha experiencia en lo que es estas cosas Y tienes miedo de que puedas hacer algo mal Y arruinar tu computadora Así que aquí ya tengo la imagen descargada Y ni siquiera ocupamos quemarla a un disco Podemos utilizar un emulador En este caso utilizaría el Diamond 2 Que miran aquí Así que doy clic derecho Y voy a montar la imagen Aquí elijo la imagen Y ya la monté Ahora me va a aparecer el recuadro de reproducción automática Y voy a elegir la opción Ejecutar Ejecutar Weeby.exe Y le voy a poner que sí Y solo voy a esperar a que me aparezca un recuadrito Que me va a dar diferentes opciones Así que aquí ya me apareció este recuadro Y vamos a elegir la opción del medio Aquí nomás me está diciendo cuántos GB tengo libres en el disco duro Aquí elijo cuántos GB le quiero dar a la instalación Esta opción la dejamos así Aquí podemos elegir nuestro idioma En este caso voy a poner el español Que es Spanish Aquí le podemos poner nuestro ¿Cómo se dice nuestro nombre de usuario? En este caso Aquí le ponemos nuestra contraseña Y damos clic donde dice instalar Así que aquí como miren ya ha empezado la instalación Y es bastante rápido La razón por la que es más rápido Es porque estamos utilizando el emulador Si estuviéramos utilizando un disco Sería más lento porque tuviera que leer el disco desde la unidad Así que aquí ya casi acaba Y esperamos un poquito Listo Aquí ya acabó Y como pueden ver me da la opción de reiniciar ahora Y la opción de reiniciar manualmente luego Así que aquí voy a cortar este video Y voy a elegir la opción reiniciar ahora Muy bien así que aquí como ya les dije Iba a usar la opción reiniciar ahora Y voy a dar clic en terminar Y voy a esperar a que se reinicie la computadora Ahí pueden ver al chango asesino Así que aquí se está reiniciando la computadora Y vamos a esperar un poco Como vieron el proceso es bastante sencillo Y muy rápido Como ya mencioné la razón por la que fue tan rápido Era porque estaba leyendo los archivos Desde el disco duro Y no desde un CD Así que aquí como pueden ver ya me da dos opciones Me da Windows 7 y Ubuntu Elijo Ubuntu Y vamos a iniciar en lo que es Ubuntu Aquí esperamos un poquito Y aquí ya lo vamos a instalar Lo que vamos a hacer en estos momentos es instalar Ubuntu Así que seguimos esperando un poco más Y ahí ya nos apareció el logo de Ubuntu Como pueden ver hasta el momento El proceso es muy muy sencillo Por eso es que lo recomiendo a todos Como vieron ni siquiera tuvimos que hacer ninguna partición Ni ninguna cosa extraña Así que aquí ya se está iniciando Esperamos un poco Ahí ustedes lo pueden ver Y aquí ya me apareció este recuadrito Ahorita lo que está haciendo es la instalación Como pueden ver todo el proceso es automático Ahí dice instalando el sistema Ahí lo pueden ver Muy muy sencillo Así que aquí solo seguimos esperando Un poco más Y un poco más Ahí ya casi acaba con la instalación Va aproximadamente en un 50% Ahí pueden ver la pantalla completa Para que se den una idea del tamaño Ahí ya va en el 80% Y ya casi acaba Muy muy fácil Esta 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 Instalar Ubuntu Ya no es como antes Recuerdo la primera vez que yo instalé Ubuntu Con Creo que fue Windows Vista Windows XP El proceso era Un poco más complicado Va en un 88% Y ahora lo que está haciendo es configurando Sigue configurando el lenguaje Eso que dice ES Al final significa español Ahí sigue 94% Ya casi acaba Así que vamos en 94% Y está configurando lo que es el hardware Muy importante Si no, no va a trabajar nuestra PC 96% 96% Esperemos que ya acabe pronto 98% 100% Vamos a ver que pasa Así que ahí de repente Nomás se quitó lo que era el menú Y parece que se va a reiniciar la computadora Así se va a reiniciar Así que vamos a esperar a ver que sucede Esperamos un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Nos tiene que aparecer por ahí la opción Y ahí tenemos las opciones Podemos elegir Windows 7 o Ubuntu A ver Elegimos Ubuntu Y elegimos Esta opción Ahí pueden ver que tenemos Windows 7 Por si queremos iniciar Windows 7 Pero vamos a elegir la primera opción Pulsamos la tecla Enter Y esperamos un poco Un poco más Un poco menos Ahí ya se está iniciando Ubuntu Como vieron es bastante Bastante sencillo En realidad no puedo enfatizar Lo sencillo que es hacer esto No tuvimos que hacer particiones Ni cosas extrañas Ahora aquí Vamos a ver que nos está preguntando Aquí me pide que inicie sesión Lo voy a poner que sí Aquí me está pidiendo que escriba la contraseña Así que aquí Aquí le voy a poner Escribir mi contraseña Y doy clic donde dice Iniciar sesión Ups Parece que me falló la contraseña Vamos a intentarlo una vez más Y creo que era esta tecla de acá Y ahora sí Iniciar sesión Y listo Ya entramos en lo que es Ubuntu Y listo Eso es todo Ya estamos dentro de lo que es Ubuntu Les voy a dar un pequeño tour A ver si alcanzamos a verlo bien Ahí arriba pueden ver las opciones Adiós 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 Adiós